. Bueno, porciliciliitis es una nueva herramienta para la porcicultura nacional. Es una vacuna altamente eficaz. Algunas de nuestras experiencias en los Estados Unidos, hemos tenido porciliciliitis ahora por porcicultura� aproximadamente tres años. El laboratorio MSD presentó en México la primer vacuna inyectable en el mundo contra la ileitis y eligió a Jalisco para este evento, principal estado productor en carne de cerdo a nivel nacional. Nuestra vacuna va a favorecer una fuerte respuesta inmune, tanto humoral como celular, sensibilizando al sistema inmune y esto va a ocasionar una reducción en la cantidad de excreción de la lausonia hacia el medio ambiente y una reducción en la colonización por parte de la lausonia en las células del cerdo. Esta primera vacuna, única en su tipo, permitirá además reducir el impacto económico que causa la ileitis en la producción porcícola, que según estimaciones presentadas por MSD, puede oscilar entre los $5.98 y $17.34 dólares por cerdo comercializado. Actualmente en Norteamérica se considera que es la quinta enfermedad de mayor importancia para los cerdos de engorda, se puede aplicar a partir de la tercera semana de edad, son dos mililitros vía intramuscular, muy importante esta característica, mejoras en la ganancia diaria de peso, mejoras en el peso a mercado, reducción de los animales enfermos debido a ileitis. Esta nueva herramienta además trae de manifiesto el concepto de bienestar animal a través de la reducción del uso de los antibióticos en la producción pecuaria. La otra dinámica que está pasando en nuestra industria U.S. es la reducción del uso de antibióticos en la producción pecuaria, especialmente relacionada con la resistencia antimicrobial. Si tomamos eso, tenemos que tener otra cosa para reemplazar eso, y la psilociliitis, por su eficiencia, es un buen reemplazo para el uso de antibióticos en la producción pecuaria. Con una prevalencia virtual de la ozonía intracelularis en México del 37% y una protección durante todo el ciclo de engorda para los cerdos, por psilicileitis también pone un foco de atención hacia aquellos consumidores que buscan carne libre de antibióticos. Nosotros sacamos la vacuna al mercado al momento que empezó toda esta presión del público de tener alimentos libres de antibióticos, de animales orgánicos, toda esta cosa, entonces fue casualidad que las dos cosas se conjuntaron. Esta vacuna que ha sido calificada por los porcicultores como la octava maravilla del mundo. No se había controlado estos problemas que él tenía de diarrea, ni con antibióticos, ni con vacuna en agua, y al momento que él empezó a usar nuestra vacuna, sus problemas desaparecieron, de ahí que él nos da el título de la octava maravilla. Probada en Brasil, Canadá, Chile y Estados Unidos, con resultados tan eficaces como los alimentos obtenidos al aplicar antibióticos en los alimentos. Llega a México como noveno productor global de carne de cerdo para sumarse a la implementación de herramientas para la salud y bienestar dentro de la industria porcícola. Es un producto de calidad, un producto que va a venir a ayudarnos a mejorar la productividad de nuestras granjas, y como siempre el soporte técnico, el seguimiento en campo, para asegurarnos de que el producto está funcionando adecuadamente, cuenten con ello. Con números favorables en el consumo de carne de cerdo en México, una producción a la alza y tendencias globales que de a poco generan nuevos consumidores, herramientas como porcilis y leitis ofrecen a los porcicultores retirar el uso de los antibióticos para combatir la lausonia intracelularis, y así cumplir con los parámetros de quienes buscan este tipo de carne libre de antibióticos. Amigos de Porcicultura.com, no nos pierdan la pista para conocer de pronto los primeros resultados de uso de esta apuesta de MSD en las explotaciones mexicanas. Nos vemos en la próxima.